¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con mucho miedo al fracaso Le di la vuelta al mazo Buscando la carta correcta Vi reflejo en un vaso Me vio y me puso al tanto El que estaba en mi la respuesta Viví tratando de olvidar La culpa es recordar Las agujas que clavaste en tu mente Ser humano es hierro Buenas, soy Nahuel El Pulpo García Él es el cantante Yo soy el cantante Yo soy Daniel Singolani, guitarrista De... ¡Ciudad de la Fe! Y la banda le integran Rodrigo Córdoba en percusión Maximiliano Farías en bajo Damián Chaparro en batería Gustavo Cano en segunda guitarra Santiago Mujica en teclado Daniel Singolani en guitarra y voz Y Nahuel García en voz El año de inicio de la banda es el 2012 En octubre hicimos nuestro primer show Y somos centralizados en el barrio de Ciudadela Nuestras influencias son el ska-punk El reggae, el hip-hop Son nuestros géneros y nuestras influencias Por así decirlo, no sé Manonera, Escape De todos tus muertos Caramelo Santo Esas así más o menos Contamos con un disco Nuestro primer disco salió el 4 de septiembre Que se llama El ritmo de mi rutina Fue nuestro primer material de estudio Y se puede encontrar en todas las plataformas digitales Y el último Santana, ¿no? El último Santana que le avisamos a la gente Una semana de anticipación Y coparon todo, agotaron todas las entradas Y bueno, justamente veníamos de meter un show en la trastienda Pero ese Santana fue para nosotros Fue uno de los que más disfrutamos Sí, pasaron buenos shows Santana La trastienda, auditorio este Dos auditorios este Roxy Fechas que fueron muy importantes Para la banda Pero creemos que a nivel energía Y por cómo se vivió Y con el poco tiempo de antelación Que nombramos la fecha Y todo lo que generó esa fecha Esa noche Creemos que el último Santana que tocamos Fue la que más disfrutamos hasta ahora En este creo que coincidimos Sí Nos gustan mucho los temas que interpretamos con la banda Pero creemos que Falsa Verdad es el que más disfrutamos Tocar en vivo Por lo que genera en nosotros y en la gente Tal cual Y el sueño, por decir el sueño El sueño de los pibes Mi sueño es jugar mundial Es poder viajar tocando Conocer países, cultura, gente Y también compartiendo nuestra música No, esa es la de tu banda en tres palabras Ah, es verdad Entonces, ¿cómo es esta? Para vos la música es Acá lo respondés vos que es Para mí Creo que también hablo por todo lo de la banda La música para nosotros es un canal Donde nos podemos expresar libremente Siendo lo mismo Y también disfrutar en el camino Y convicciones, amistad Y diversión siempre Siempre divertirse con lo que hacemos Y el próximo suceso Es el estreno de nuestro último videoclip Está sucediendo ahora Ya está disponible en YouTube Para que no lo chequeen Es Volver a Reír Ese es nuestro flamante videoclip Lindo, ¿no? Lindo videoclip Spielberg lo dirige, ¿no? Sí, Spielberg y Stanley Kub En la edición de Fotografía Las redes donde pueden seguir a Ciudad de la Fe Son todas No se van a poder escapar de nosotros Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, Deezer, iTunes Como Ciudad de la Fe y Ciudad de la Fe Oficial Ciudad de la Fe, ¿ok? No, no podemos decirlo Ciudad de la Fe Oficial El final es cerrar y sólo que a cegar Tus ganas de probar nuevamente Un nuevo día renueva mis fuerzas Estoy mejor y la gente lo ve Limpié mi casa, también mi cabeza Pulí mis ganas para hacerlo bien Voy a volver a reír, dejar atrás los daños, amargura me suma años Y dale tiempo al tiempo, no sé, oye el viento más lento al intento hacerlo otra vez Dejar atrás los daños, amargura me suma años, y dale tiempo al tiempo, no sé Oye el viento más lento al intento hacerlo otra vez Y basta ya de complicarme la vida, aunque se acueste arriba la voy a subir Las malas vibras no son bienvenidas, porque hoy es mi día pa' volver a reír Ya me cansé de echarle sal a la herida y a encontrar la salida y huir Sabemos bien si algo te contamina y santa medicina el dejarlo salir Voy a volver a reír, dejar atrás los daños, amargura me suma años Voy a volver a reír, y dale tiempo al tiempo, no sé, oye el viento más lento al intento hacerlo otra vez Dejar atrás los daños, amargura me suma años, y dale tiempo al tiempo, no sé, oye el viento más lento al intento hacerlo otra vez Sé que ya no puedes ni mirarme a la cara y la culpa se hace casa en mí Probé contarle todo a la almohada, pero no sé resolverlo así Bueno, este fue el último programa del Noticiero del Rock de Arte Infernal TV Quiero agradecer a todos por bancarnos todo este año Todas las bandas que mandaron Gacetilla A nuestros sponsors oficial Libertad, que estamos acá cubriendo como bien dije antes A todo Guitarra y Bajos también Igual vamos a seguir trabajando Y bueno, no se pierdan ahora la cobertura, la mini cobertura que armamos Para despedir el primer programa del Noticiero El primero no, quiere decir de la primera temporada Así que nos vemos el año que viene Y nada, felices fiestas Y nos vemos en la segunda temporada Y no se olviden de seguir Arte Infernal TV Que se viene con mucho más material Y si quieren seguir mandando material Lo pueden hacer para la radio Arte Infernal Radio Mandan Gacetilla como siempre Y el tema que quieran difundir Así que bueno, nos vemos hasta el año que viene Felices fiestas para todos Bueno, seguimos acá con las notas, con los chicos, con los feriantes Tenemos dos marcas acá, ¿no? A ver Bueno, la mía es la meta error Hago ropa y algunos algo de densería Y queda Bárbara que más que nada remeritas y tops Bueno, seguimos en Stramber Vamos a seguir con los puestos Vamos a recorrer un poquito la feria Estamos acá con Ideas Concretas ¿Cómo estás? Bien, muy bien, un gusto Bien Darío, Darío Ferrari de Ideas Concretas Bueno, seguimos acá Bueno, acá se nos fue uno Estamos acá ¿Acá tiene dueño esto? Acá te encontré Hola, acá Acá está Acá está Ando donde sentir calor Sentir calor Vamos, vamos a ver ¿Acá está con el alma, y a pesar de los pasajos, te gato mi canción, mi canción, mi encuentro desde abajo, no llamar a hacer el paso, si vos, que pasión, mi canción, muriendo desde arriba, mi dolor no termina, vamos, mi dolor, a ver, esto me responde, dale, dale. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video